Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Love Síndrome 3D4 y le tiene miedo a la oscuridad basados en el libro. ¿A dónde se fue? Preguntó Day nuevamente en un tono serio. Este asunto pide y debe ser el que piense por sí mismo. ¿A dónde fue ir? Respondió Nay. Esto hizo que Day se sintiera molesto de nuevo. Entonces, ¿cómo puedes averiguar a dónde va? Tailandia no es un mercado nocturno para que podamos caminar y encontrarnos. Dijo Day con voz temblorosa. ¿Dónde va Pi? Decía que era un lugar donde se hacían los recuerdos de Pi Day y Pi It. Pi Day tiene que resolverlo por sí mismo. Pero si no puedes resolverlo, está bien. Esperemos a que Pi It vuelva a casa de inmediato. Dijo Nay en un tono indiferente. Pero también miró en secreto la condición de Day. ¿Por qué tienes que hacer las cosas tan difíciles? Dijo Day antes de caminar hacia los pies de la cama. Siguió Nay. No es nada difícil. En parte por la forma en que Pi It es así, es creer que Pi Day recuerde algo. En pocas palabras, Pi ayuda indirectamente a Pi Day. Dijo Nay nuevamente. Digamos que Day. Pensemos en eso primero. En cuanto a la cena, Nay se cocinará solo. Dijo Nay antes de caminar hacia la puerta de la habitación. ¿Con quién fue? Preguntó Day. Haciendo que Nay voltee a mirar a su hermano mayor, levantando una ceja levemente. ¿Qué quieres decir, Day? Preguntó Nay. Se fue esta mañana. ¿Con quién estaba? Continuó Day. Está solo. Pi It va solo. Eso es todo lo que dijo Nay y cuando vio que Day se cayó y no preguntó más. Nay se alejó. Day se sentó apretando los puños. En su corazón sintió una preocupación por It. Cuando sabe que It va solo, pero Day todavía no sabe dónde fue a parar It. Te arrastraré a casa, se dijo Day. It abrió los ojos por la noche, así que se levantó rápidamente para tomar una ducha en el baño compartido primero, porque It no quería que fuera más oscuro. A pesar de que hay destellos periódicos de luz, cuando se ducha, viste y luego entra en un restaurante de asistencia social, que es para que los turistas compren comida. It miró a su alrededor y sintió que el restaurante se expande. It fue a pedir comida en una caja. Además de comprar un poco de agua y bocadillos, caminar de regreso a su tienda, experiencias que ha estado aquí, hace saber a It lo que necesita preparar. Nadie para ser amigos. It debe estar completamente preparado. It se sienta solo frente a la carpa comiendo arroz. Este ambiente vespertino y sentarse lo hace sentir un poco solo. Miró las otras tiendas y ve que son dos amantes en cada una de ellas. Y tragó arroz con fuerza por su garganta, hasta que el cielo comienza a oscurecerse. Y luego abrió la linterna que había preparado. Se acostó frente a la tienda y mira el cielo. Puede sonreír al ver muchas estrellas que no es fácil de ver en la capital. Guitarra tenue de cualquier grupo de turistas fuerte para escuchar haciendo que It alieve la sensación de miedo que tiene por dormir solo, porque le tiene miedo a los fantasmas nada menos. Después de cenar, Day estaba solo en la habitación. Una figura fuerte entraba y salía de la habitación, tratando de averiguar dónde fue It, a dónde fue murmuró Day para sí mismo, tratando de mirar alrededor de la habitación. Por si hay algo que puede estimular su propia memoria, pero no. Day todavía no puede pensar en nada, hasta tener que caminar al balcón para fumar seguido. Day sacó el teléfono y volvió a marcar a It, pero no pudo contactar por el celular de It está apagado. Day miró hacia el cielo y tuvo que suspirar suavemente, porque no importa cuánto lo mire, no puede ver muchas estrellas. El cielo en Bangkok nunca se oscurece, pero las luces brillan intensamente por todas partes, mientras que It, que estaba atendido frente a la tienda, estaba lleno de innumerables estrellas. Day. Day.